¿Qué es la asamblea legislativa en materia medioambiental? Mañana queremos compartirles los logros que el grupo parlamentario del FMLN ha tenido en esta asamblea legislativa en materia medioambiental. Nosotros consideramos que hay cinco logros para este año 2013. Primero, dimos nuestros votos para la reforma al artículo 20 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre. Reformar este artículo implicaba que se prohíbe la utilización de animales en circos, todos aquellos animales que para nosotros son considerados en peligro de extinción y que también vulnera la biodiversidad de este país. Por lo tanto, dar nuestros votos para reformar esta Ley de Conservación de Vida Silvestre es sumamente importante para el país. Segundo, que también aprobamos y dimos nuestros votos para la Ley Especial Transitoria, que va a remediar la contaminación causada por Quimagro en Olocuilta. Como ustedes conocen el caso, esta situación es sumamente grave para la población de San Luis Talpa y nosotras y nosotros hemos dado nuestra voluntad política, nuestros votos para que esa situación ahí tenga un plan de abordaje. Esta Ley Especial Transitoria dura un año para que las autoridades puedan tomar acción en la zona de San Luis Talpa. Tercer logro, y esto va concatenado de tal manera que a partir de que nosotros damos nuestros votos para reformar la Ley de Medio Ambiente para la adaptabilidad al cambio climático, eso lo aprobamos, si bien es cierto, en el año 2012, pero ha traído como beneficio, como consecuencia, que este año, justamente hace dos días, se ha iniciado ya el lanzamiento de la consulta pública para el Plan Nacional de Cambio Climático en El Salvador. Por primera vez en la historia de este país, vamos a tener un plan nacional que permita enrumbarnos, tener la ruta clara para que podamos interactuar todas las instituciones en función de adaptarnos al cambio climático, pero también las acciones de mitigación que eso conlleva. Cuarto logro, se introdujo la Ley de Promoción y Fomento de la Producción Agropecuaria Orgánica en El Salvador. Este es un esfuerzo que muchas organizaciones agropecuarias han planteado a la Asamblea Legislativa de manera que el país vaya trascendiendo del uso de los agrotóxicos hacia una producción más sana, y eso cómo puede lograrse con una ley de producción orgánica en el país. Hemos dado la iniciativa para que se introduzca esta ley y que se discuta en el seno de la Comisión. Y un quinto logro que podemos mencionar es la gestión que este grupo de diputados y diputadas hemos hecho ante la autoridad respectiva, que es la entidad autónoma que gestiona el recurso hídrico en el país, es ANDA, para que se exonere del pago de los tres centavos por metro cúbico de agua extraída que se le estaba haciendo a la Junta de Agua o a los comités de agua constituidos y que atiende gran cantidad de población. Hasta ahora, ANDA tiene registradas 2.086 juntas de agua que estaban demandando que se les exonerara del pago de esos tres centavos porque les incrementaba los costos. Hemos sido nosotras y nosotros quienes hicimos gestiones con ANDA para que se resolviera esa situación. Ahora, estas juntas de agua tendrán que declararse de interés social para que proceda el no cobro de la extracción de agua y así evitarse el pago de los tres centavos por metro cúbico. De tal manera que estos cinco logros nosotros podemos reflejarlo en el trabajo que hacemos aquí y que en este año 2013 han sido de los más significativos. El mes de noviembre, el 5 de noviembre, fue presentada una nueva iniciativa por parte de las organizaciones que conforman el foro del agua en la que se incluye en la nueva iniciativa, en este proyecto de ley, se incluye ya o se retoman los 90 artículos que es hasta donde nos hemos quedado en la primera discusión de este tema y para que podamos continuar. El segundo tema que tenemos en prioridad desde este colectivo y aunque no necesariamente esté en la comisión, es el tema de la ratificación de la reforma constitucional al derecho humano al agua. Ustedes saben que este tema está en la comisión de legislación, sin embargo nosotros como grupo parlamentario hemos recientemente dado una iniciativa para que en esta comisión se retome la discusión porque este es un tema que ya tuvo su primera aprobación de manera unánime en la legislatura pasada y que a esta legislatura le corresponde ratificar la reforma constitucional al artículo 69 de la constitución referido al derecho humano al agua. El tercer tema que también es orden prioritario para este colectivo es el tema de la ley especial para la suspensión de los procedimientos administrativos y la exploración de los proyectos mineros o la prohibición de la minería metálica en nuestro país. Este es un tema que está también relacionado con la condicionante agua y por tanto es un tema prioritario para este grupo parlamentario. El cuarto tema que tenemos en orden de prioridad es la reforma a la ley de protección civil, prevención y mitigación de desastres que esta ha sido una iniciativa también de la mesa nacional permanente para la gestión de riesgos con acompañamiento de este grupo parlamentario el cual se ha trabajado ya una propuesta con un enfoque orientado a la gestión integral de los riesgos, el carácter preventivo, la institucionalidad y este es un tema que también lo tenemos como uno de los retos pendientes para el próximo año que esperamos poder avanzar. Y el último tema que consideramos importante y que este es el que ha tenido como mayor, digamos, conocimiento de la ciudadanía es el tema de las observaciones al dictamen, al decreto sobre las reformas sobre control de pesticidas, fertilizantes y productos para uso agropecuario el cual también es una iniciativa del grupo parlamentario, el FMLN y que nosotros hemos considerado que como grupo parlamentario el revisar estas observaciones implica escuchar a los diferentes actores y sectores de manera que se pueda construir un decreto, un dictamen que refuerce lo que ya está planteado en las observaciones a partir del aporte de las diferentes instancias que han pedido ser escuchadas en el seno de la comisión. Debo decir que estos son los cinco temas que en nuestra opinión son importantes que como grupo parlamentario le vamos a dar seguimiento a partir del próximo año, no sin antes aclarar que cada uno de estos temas tiene su propia condicionante de parte especialmente del grupo parlamentario de ARENA que representa los intereses de los grandes, del poder económico en este país que son los que han obstaculizado el avance en la discusión de la ley general de agua porque ellos siguen insistiendo en que la gestión pública del agua se pueda de algún modo dejar la ventana para la privatización y que como grupo parlamentario no compartimos esa idea. Y por otro lado, la reforma constitucional al derecho humano al agua donde también ellos son los que hoy nos dan los votos para la ratificación de la reforma constitucional que hoy se requiere mayoría calificada, o sea, mayoría de votos. Y por otra parte, todos los temas que hemos mencionado tienen una condicionante de estos grupos que defienden acá los intereses del poder económico para obstaculizar su avance. Como grupo parlamentario vamos a seguir poniendo nuestro mejor esfuerzo en la propuesta para poder avanzar en estos temas no sin antes decir que en cada uno de estos temas está el acompañamiento de las diferentes organizaciones que apoyan y que están trabajando en el territorio porque se legisle de una vez por todas en estos temas que amenazan la vida de la población salvadoreña como es el que no se legisle adecuadamente sobre el agua, sobre el recurso hídrico, como que no se legisle adecuadamente sobre el tema de la minería, el tema de la prevención y protección civil y del tema del uso indiscriminado de los agrotóxicos. Preocupación de parte de estos partidos de derecha y avanzar hacia la privatización del agua. ¿Por qué decimos esto? Mire, justo cuando estábamos en ese nivel de avance también se empieza aquí a discutir la inclusión o no del agua en el asocio público-privado. Fue en ese mismo momento. Ahí se detiene la discusión. Entonces, si no se lograba por vía de la ley del agua querían hacerlo por vía del asocio público-privado. Y fue el FMLN el que desde la Comisión de Hacienda también dio la batalla para que el agua quedara excluida del asocio público-privado. Y ahora tenemos también otra semejante amenaza que ya se constituyó la comisión que va a estudiar las reformas al asocio público-privado donde uno de los principales intereses es la inversión en el saneamiento del agua. Eso es lo que está claro detrás de esto. Entonces, no se quiere tutelar un derecho de la población, el derecho humano al agua, y que es un compromiso de país entre Naciones Unidas, pero sí se quiere hacer inversiones, entre comillas, para el agua, que lo que está planteando es privatizar el servicio de saneamiento, lo que llevará inobjetablemente al incremento de la factura para la población salvadoreña, porque ellos quieren que haya inversión privada en el agua, en el saneamiento del agua, que ese es el interés. Entonces, ¿por qué la ley está detenida? Y lo hemos señalado nosotros incontables veces, es porque hay un interés económico de la gran empresa privada de este país, junto con transnacionales, para que el agua no sea en El Salvador un derecho humano, sino solamente un negocio. Eso llevó a detener la discusión allá por mayo del año pasado, lamentablemente, para la población salvadoreña, porque cuando hablamos de derecho humano al agua, es la gestión pública del agua, la gestión integral pública del agua, la participación de la población, la participación desde lo local de la población, la gestión de esa importante cuenca del río Lempa y que tenga un régimen especial el río Lempa, que es para nosotros la arteria aorta hídrica del país. Entonces, ante semejantes intereses, lo que se tomó como decisión de parte de esos partidos que no acompañan en la comisión la discusión de la ley son los intereses económicos que ellos defienden acá en esta Asamblea Legislativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!